bienvenidos a inversión y desarrollo el día de hoy abordaremos el tema estrategia de atraccionar clientes y nos acompaña claudia secaida que ella es de customer experience group bienvenida nuevamente claudia que alegre tenerla por acá yo creo que el consejo más importante que yo les puedo dar es reconozcan a sus clientes el cliente necesita ser reconocido el cliente leal le gusta que lo reconozcan como un cliente leal que conozca su nombre y tenemos que hacer muchísimas estrategias justamente de reconocimiento otra de las cosas importantísimas es que premien su verdad con los asuntos para ellos muchísimas veces nos quedamos contra de los programas de adquirir nuevos clientes o las estrategias de adquirir nuevos clientes o los planes o los precios son mejores que los de premiar a clientes reales y eso lo único que te va a atraer es nuevos clientes pero temporales y que tus clientes leales se sientan y se sientan de menos y dirán o sea si yo seré un cliente nuevo me das mejores planes que lo que me das a mí por 5, 10, 15, 20, 30 años entonces debe de tener una coherencia muchas gracias claudia por habernos compartido sus experiencias hemos aprendido mucho la atención al cliente esas estrategias que podemos ir aplicando de la atención a la atención a la atención al cliente y luego hablo de la atención al cliente eh